Tras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz, con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me fuimos todavía Y soy rebelde, es que quizás, nadie me conoce bien Algunos de estos días voy a escapar, para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde, cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde, cuando te quieres atravesar Y soy rebelde Entre tú y yo, está creciendo alto En mi interior, estás quedándote Sé que fui yo, tenemos un pasado Y a lo mejor, no vuelve a sucedernos Y a parte vieja, hay un adiós imbécil y olvidando Pero también, sé de un amor que puede hacer mil labros Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez, cuando me ves De ser feliz, quizás, entre los dos Mírame bien Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Segunda vez piensas en mí, quizás, tal vez, cuando me ves De ser feliz, quizás, entre los dos Aún hay algo de amor Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Daré con la libertad Dejos de aquí Dejos de aquí Un ánimo y mi minis de escuela Y mi primera vez amigos Y me vuelvo a ver, se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos, el primer amor de huevos Sé que a mi razón se van quedando atrás de mí Oh, quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tras de mí Oh Un ánimo y mi minis de escuela Y mi primera vez amigos Y me vuelvo a ver, se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos, el primer amor de huevos En mi habitación se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niñez Y me dua cuanto a mi